Yo no quiero, lastima no quiero, quiero que me juro que me pueda ser vida Tu sabor yo quiero, lastima no quiero, quiero tu locura que me haga delirar ¡Vamos! Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, te cuidas amando el sol, caballos no crees un ruedón, te cuidas amando el rol, amor a la mexicana, cállate al ritmo del sol, espaso y luego me mata Desde mi cocina con la nene, hola tío, ¿cómo están? Bien, 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 ¿cómo están ustedes? Quiero decir que nosotros contamos historias, contamos anécdotas, contamos cosas que nos hayan pasado Pero una de las prioridades que tenemos y el cuidado que tenemos siempre es jamás mencionar nombres Por lo tanto, a todos los que escriben y dicen oye que tú me... Nunca, por política en el programa, mencionamos nombres y a todos y ahora Yo me hago cargo de mis palabras, no me puedo hacer cargo de lo que piensen otros o lo que digan otros Por lo tanto, los invito y los desafío a ustedes, que están aquí, a que revisen minuto a minuto, segundo a segundo El programa donde hablamos de los temas que nos mataban las pasiones y donde cada uno cuenta su historia, en fin Minuto a minuto, segundo a segundo, si es que en algún momento de mi boca ha salido un nombre Los invito a que lo vean en Youtube, vayan a verlo, veanlo segundo a segundo, veanlo minuto a minuto Y cuando lo vean, a todos los giles que son convencidos por estas redes sociales que les meten el dedo en la boca y dicen No, si este weón dijo, revisen minuto a minuto, segundo a segundo, si de mi boca ha salido algún nombre Porque por lo demás, lo que se ha dicho, están más perdidos que la cresta, no tiene nada que ver Nada que ver, así que revisen el programa, los invito a que lo revisen Y eso a mi me deja muy, pero muy tranquilo, ok? Esto es como cuando me ahorrizo una vez que mostraban a los, no se si se acuerdan que mostraban a los carabineros subiendo Subiendo unas pantallas LED a un furgón, creo que fue para el estallido Nosotros mostraban subiendo pantallas LED, aquí estamos viendo como los carabineros se están robando las pantallas LED Y después sale un comunicado oficial de carabineros diciendo, no, nosotros estábamos requisando lo que la gente estaba saqueando Puta, entonces el que quiere creer, cree lo que ella quiera Pero aquí lo más importante, es que como uno de alguna manera se valida, uno se valida con documentos en mano Documentos en mano, esto dije yo, como por ejemplo, nene, yo voy a ser bien honesto contigo Las cuentas claras conservan la vista Nosotros hemos discutido muchas veces, chiquillos, hemos discutido muchas veces Y de verdad, yo también, puta, cuando te he dicho, oye si de repente me he equivocado en esto, te pido disculpas No tengo ningún problema, de hecho, cuando la he cagado, así públicamente, también he pedido disculpas Lo hice en media en su minuto y lo dije y no tuve ningún problema en aceptarlo y decirlo Bueno, y después todo el mundo sabe lo que pasó y lo que costó Pero cuando uno realmente se preocupa de no cagarla, de no mencionar nombres, de no decir cosas Por lo mismo, para no generar, entrar en polémica ni nada, sino que simplemente ser un espacio de conversación sana Y cagarse la risa, como la Pati cuenta su historia, o la Raquel, o yo, da lo mismo A mí me da tranquilidad de que, puta, de mi boca jamás salió algún nombre Que nada hace Nada teme, por eso te digo, a mí me da exactamente lo mismo Ahora, claro, después sale otra persona, tira un nombre y finalmente esa persona dice Chucha, claro, aquí no, es que en realidad este lo dijo primero A tan cabos Claro, y están absolutamente perdidos por lo demás, muy perdidos Pero jamás lo sabrán No Jamás lo sabrán No, no, no Así que sube bien Ya, dejemos una cagüita Oye, les tengo una muy buena noticia Esto es Mood Aromaterapia Mood-aromaterapia Te tengo una buena noticia Te gustaría, atención, los que nos están mirando Les gustaría trabajar como distribuidores de Mood En serio Y ganar platita Ganar platita con Mood-aromaterapia Para que los sigan Inscríbanse, escríbanle al Instagram Escriban por internet Y me dicen, chiquillos, a mí me gustaría trabajar en Mood Me gustaría ser distribuidora o distribuidor de Mood Y lo pueden hacer Y ganar platita ¿Ven? Ahí está Mood-aromaterapia Gracias, Isa Que siempre nos da La Ise Exactamente Así que ya lo sabes Mood-aromaterapia Ya lo saben Ahí está Puede ser distribuidor o distribuidora Se tienen que contactar por interno Ahí está el Instagram Entonces Para Oye, qué rico, esto es buena vibra Es que no, es Om Om Para Vamos a ganar Vamos a regalar luquitas Con el gato con Lucas www.lasuertelaboya.cl Así que ya lo saben 50 más No es malo Perfecto Perfecto Muffins Mostremos la receta acá Muffins De salame De salame ahumado San Jorge 400 gramos de salame ahumado 400 gramos de queso mantecoso en cubitos Perfecto 6 huevos 6 huevos Un pimentón rojo Muy bien 3 cucharadas de queso parmesano rallado Sí Sal Orégano Pimienta a gusto Perfecto Ahí está Pantallazo la receta Excelente chiquillos Muy bien Lo que pasa es que estoy con un antojo Ya Perfecto una piña Bueno Tú cachai que mi Diego es mi Diego Sí Entonces me dice nene Quiero tutti frutti Entonces le encargué verduras Para hacerle tutti frutti Mi molde de muffins Que obviamente está así Porque ya Usted se pone salame Sí Se hace como una cunita Una camita Y literal se le pone un huevo entero Se le quebra un huevo adentro Ya Se le pone queso Sal Un poquitito de morrón rojo Cortado en cubitos chiquititos Un poquitito de pimienta Y lo llevamos al horno Y listo Perfecto Sería Ya me encanta Oye Y esto se ve exquisito Porque además los salames Quedan como crujientes Mira Así mira Mañana llueve en colina Están diciendo acá Él o ella o Roel Mira Cachai Queda como muffins de salame Que es maravilloso Y adentro tiene un huevo entero Y tiene uno Morrón rojo cortado en cubitos Tiene queso parmesano Ya Sal Y además Un poquitito de pimienta Oye mira Sí, perdón También me daban la opción Mi amiga De hacerlo a baño María Y se hace también como en uno Como en unas cositas Que hay donde uno hace Los huevos pochados Perfecto Atención para la caída Del cabello Para que no se te caiga más Y se fortalezca Dos de estas cajas Y además Regalamos Dos cajas también De té De este té Que es espectacular Y por supuesto Tenemos los shots También ahí Todo lo pueden encontrar En kefi.cl ¿Pero qué le gustó de ti? ¿El pantalón o los zapatos? ¿Por qué dijeron las zapatillas? No, voy a decir Los regalos Los vendo ¿Qué ves? No, nada No, no, no No, no, no Si le gustaban los pantalones Los pantalones Se parecen a los de Iguren Son Sara Son bonitos Son Sara Pero si son Sara Pues si Sara es Es mucho más Exequible que otras tiendas Ahora el problema Es que por ejemplo Me los compré Y me encontré En una En un evento Y había como Tres rostros más Entonces los mirábamos Y todos tocando La misma banda Hola ¿Cómo estáis compadre? No, impresionante Desde mi cocina Vamos a estar con la nene Con un gran invitado Con un gran espacio Que no se pueden perder Por primera vez Salimos al aire También los viernes Mañana a 13.30 horas Traemos un invitado Que viene a almorzar con nosotros Se los vamos a estar contando Voy a tener que cambiar La hora entonces ¿Por qué? Porque yo tenía una hora Porque una amiga mía Me iban a pegar Una enchuladita por ahí Y voy a tener que cambiar la hora Mañana era la hora Mañana Bueno, ahí la cambiamos Yo te la cambio Yo te la cambio No, tranquilo Que próximo viene Tengo otra hora Para ir a hacerme otra cosa Ya, nos vemos mañana Chao, chao